En la Fundación Infinito Más Uno estamos de fiesta, porque se cumplen ahora 10 años desde que se estrenó nuestra primera película, La Última Cima. Y tenemos una noticia muy buena que daros, y es que esto no ha hecho más que empezar. Con vuestra ayuda, a continuación queremos producir más catequesis para niños, una serie nueva de catequesis para jóvenes. Y atención, catequesis para novios y matrimonios. Y por supuesto, más películas, o sea, que no pare la fiesta. Este décimo aniversario nos invita, en primer lugar, a dar gracias a Dios con todo el corazón. Y también nos invita a recordar y agradecer a cada persona que ha sostenido económicamente los trabajos de Infinito Más Uno. Sin vuestra ayuda, no habríamos podido producir ni distribuir ninguna película. En estos 10 años, hemos aprendido juntos a sumar. Y creo que ha llegado el momento de que juntos aprendamos a multiplicar. Porque esta misión es tan urgente como hace 2.000 años. Y porque Dios nos invita permanentemente a crecer y multiplicarnos, a no conformarnos con lo que ya hacemos. Para poder producir más contenidos y mejores, solo se me ocurre una forma, que es invitaros a ser locomotoras de Infinito Más Uno. ¿Qué es una locomotora? Alguien que reúne dos condiciones. La primera es tener un puntito de locura. La locura de la fe. La locura de confiar más en las fuerzas de Dios que en nuestras propias fuerzas. Sin ese punto de locura, Infinito Más Uno jamás habría comenzado. Y la segunda condición es tener motor propio y activarlo. Sentir que en esta misión nadie está invitado a ser espectador, sino protagonista. Por eso mi petición no es que veáis nuestras películas, sino que os subáis a este tren y lo empujemos entre todos. En resumen, os necesitamos para producir más contenidos para niños, para jóvenes, para familias, para matrimonios. Queremos contar que existe una vacuna eficaz para remediar cualquier conflicto familiar. Y queremos contarlo de forma sencilla, amena, divertida, porque no nos gusta aburrirnos ni aburrir a los demás. Ánimo, no te quedes como espectador pudiendo ser protagonista. Infinitas gracias de todo corazón por sumarte a la Fundación Infinito Más Uno.